¡Bum! 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén super mega increíblemente bien ¿Qué tal amigos? Yo soy su amigo de Cervilleta, el Charly Canona con un nuevo video Ya tenía ratito que no hacía video para este canal Creo agradecerles por estar aquí Y saben que este canal pues hablamos sobre algunas cuestiones un poquito personales sobre los hombres En especial por ejemplo he hablado un poquito sobre el varicocele y mucho más sobre el suspensorio Espero que estén muy bien, espero que les guste este video Y prácticamente en este video pues quiero comentarles sobre algunas cuestiones sobre tipos y diseños de suspensorios Ya que ustedes por ahí tengo 3 o 4 videos que han tenido mucho impacto sobre el suspensorio Y pues por qué no hacer un videito un poquito tal vez desde mi percepción personal No soy un especialista en nada de eso pero si he utilizado suspensorios Los suspensorios básicamente es una prenda pues especial para los hombres Que nos ayuda en la parte del deporte y en la parte de cuando queremos hacer fuerza O en alguna rehabilitación de algún padecimiento ¿no? Entonces puede tener varios usos Inclusive por ahí hay otro uso que yo no sabía Pero bueno esto ya es cuestión de cada quien Y ya no va como que con lo que yo hago en los videos O yo les comento prácticamente directamente ¿no? Entonces vamos a ver algunos de los videos Algunos de los videos, algunos de los diseños de los suspensorios Y obviamente hay varios tipos de suspensorios Hay varias telas, hay varios diseños, hay varios modelitos Entonces pues vamos a comenzar ¿no? Básicamente el principio, lo fundamental de un suspensorio Pues es para la práctica deportiva ¿no? Para el diseño deportivo En especial para las bicis que se empezó para el diseño de las bicis ¿no? Para los ciclistas Entonces la mayoría de veces se utiliza para el deporte Hay varios diseños, por aquí podemos ver uno En el cual es muy práctico Yo siento que es muy cómodo Este tipo de, perdón Este tipo de diseños, un poquito mal de la garganta Este tipo de diseños pues a lo mejor Es más recomendable para alguien que de uso normal ¿no? O sea que no se va a meter a trabajar en lo rudo O a cargar pesado O a hacer un deporte Yo siento que ese es como para lo cotidiano Para este tipo de suspensores El cual están viendo ahorita en la pantalla Este azulito Entonces es como para, pues no sé Un trabajo relajado Muy práctico, muy sport Y creo que el diseño de la tela se ve que está cómodo Que es algo bien importante que tenemos que ver ¿no? Entonces este sería como para Para, pues no sé Como para domingar Como para un trabajo relajado Si lo vas a usar diariamente Este tipo de, este ya es como Siento que ya podría ser un poquito como ya para deportistas Un poquito para ciclistas O alguna persona que le guste trabajar un poquito en lo pesado También ¿Por qué lo digo? Este ya cambia un poquito el diseño Si se dan cuenta ya los tirantes son diferentes El, ahora sí que el triángulo es un poco más grande La faja ya es una faja grande Inclusive por ahí se ve un signo de deporte El hecho de que ya un suspensor Tenga una faja grande Eso ya ayuda un poquito también a la parte Pues ya del soporte Aparte de la parte en sí Donde ayuda ¿no? Sino que también la parte de la espalda De la cintura Entonces también ese ya sería como otro diseñito Ya para lo, para lo rudo Por aquí está otro El cual, este también es como para Pues entre rudo y práctico Yo aquí, yo separaría dos ¿no? Los tipos de suspensorios o diseños Uno como para lo rudo Para práctica deportiva Para trabajo pesado Y otro como más sport Más como para un trabajo más relajado O para uno que otro día ¿no? Dependiendo de cómo se sientan O en sí que para que lo quieran ¿no? Entonces aquí está otro diseñito Este ya es otro tipo de diseño Ya este ya es como para Pues no sé Ese ya es para echar pasión Para echar ahí con Con las Con las este Todas sí con las muchachonas Ese ya como que siento Este tipo de suspensores Ya no es como para andar ahí Para este Para el trabajo rudo O para este Para diario ¿no? Yo siento que este suspensorio Pues ya es otro diseñito ¿no? Y bueno ¿Qué creen? Pues acabó esta presentación Simplemente quise hacer este video Porque sé que muchos de ustedes Se interesan sobre los suspensores Hay muchas dudas Hay muchos cuestionamientos Entonces Pues quise hacer un video ¿no? ¿Yo con cuál me quedaría? Si ustedes me dicen Charly, 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 Charly ¿Con cuál te quedas? Así como que De modo general La verdad Yo me quedaría Con modo general Por lo que yo Llegué a utilizar Porque igual me gusta hacer ejercicio Me gusta ahorita Actualmente por ahí Voy a hacer algunos videos De consejos De cómo trabajar en lo pesado Cuando Después de que te operas O algo así Ahorita actualmente Ya estoy al 100 No tengo ningún padecimiento Ya llevo años muy bien Gracias a Dios Pero siempre es bueno cuidarse Y siempre es bueno Dar algunos consejos ¿no? Yo me quedaría básicamente Con este Con este básicamente Con este azul Yo siento que En lo personal Si a mí me dieran a elegir Yo Yo utilizaría este Porque Es algo Sport Algo cómodo Y También tiene la fajita Un poquito más gruesa Entonces eso como que Hace un mejor soporte Y no Tampoco hay otro Hay otros que tienen El este más grande Todavía como el anterior Como el negro Entonces yo me quedaría con este En promedio ¿no? Sería como que el suspensorio Más o menos ideal Si lo podemos llamar así También hay otros La mayoría es blanco por ejemplo Pero Pues Cada quien Deben de probarse Hay varias Varios este Ahora si que varias tallas Varias telas Entonces deben de ver Como Cual les agrada Para su uso diario ¿no? También deben de checar La parte de que Cómo utilizarlo Yo la verdad En lo personal Les comento siempre Un boxer antes O sea primero un boxer Y después el suspensorio Ya arriba del boxer Es lo que yo recomendaría Por muchas cuestiones Entonces Pues ahí está mi aporte A este canal Así que Pues si quieren ver Más videos de este tipo Quieren más Que hable más Sobre el suspensorio Este fue un video Rapidito Pues háganmelo saber Denle like a este video Compártenlo Díganme que Que Cual es su experiencia Con el suspensorio Si tienen dudas Si nunca lo han probado Si Que lo han probado Cuales las ventajas Para ustedes Las ventajas Entonces Ahí estamos mi gente Muchas gracias por ver este video Si despide De ustedes Su amigo Y servilleta El Charlie Carmona Boom Adiós Boom Gracias por ver el video.